En total, 11 proyectos que contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del sector rural del municipio serán contratados y comenzarán a ser ejecutados antes de que termine el 2018. Estas iniciativas de inversión social que ascienden los 13 mil millones de pesos fueron dadas a conocer por Ecopetrol y la Alcaldía. Que ya tenemos garantizado un funcionamiento de una institución educativa con óptimas calidades en el corregimiento de la fortuna, ya Ecopetrol va a ser el financiador de la segunda etapa del colegio de esta institución educativa, el centro de bienestar del adulto mayor en el corregimiento del Llanito, donde se va a hacer una intervención en el mejoramiento de las condiciones actuales que tiene este centro de adulto mayor. Elizabeth Lobo, alcaldesa encargada del municipio, destacó además la intervención que se le hará al puesto de salud del corregimiento de la fortuna y los proyectos de gasificación para este corregimiento y otros como Meseta de San Rafael y el centro. Va a haber una intervención en toda la parte de la dotación, del mejoramiento de la infraestructura, creando un centro de salud acorde a la atención de las necesidades de la comunidad. También va a existir el proyecto de gasificación en el corregimiento de la fortuna e igualmente para el corregimiento de la meseta de San Rafael. Dentro del listado de inversión se encuentran proyectos de unidades productivas para familias rurales y la ampliación del acueducto del corregimiento del centro. Como municipio le entregamos a ellos la caracterización de las familias, se van a generar unas unidades productivas y al igual que en el corregimiento de la fortuna y en lo que es el sector de la cascajera y la lisama, para desarrollar un proyecto productivo de especies menores y también de piscicultura. Entre otros anuncios están la granja demostrativa que se instalará en el Colegio Agropecuario de la Fortuna y el mantenimiento de puntos críticos de la vía nacional desde el sector La Virgen hasta la glorieta de fertilizantes. Estos anuncios se hicieron públicos en rueda de prensa realizada en la sala de juntas de la alcaldía.